Este domingo va a ser un día muy importante para la ciudad. Estamos seguros además que va a ser un día feliz. Cuando entra la noche empiecen a llegar las noticias, de las radios, de la tele, de las primeras mesas escrutadas, vamos a confirmar que el cambio cuenta con más fuerza en la ciudad, que cuenta con el voto de los santafesinos. Claro que para que eso ocurra necesitamos tu ayuda, que hables con tus familiares, tus amigos, tus vecinos, que le digas que en la lista busquen la escarapela. Mario Barleta, gobernador, Hugo Marcucci, senador, Griselda Atecio, diputada provincial, Leo Simonielo, concejal. Estas herramientas como el Facebook, el Twitter, el email, nos permitieron estar más cerca, compartir, intercambiar ideas, proyectos, miradas, me gusta. Aprovechémoslas ahora para compartir este mensaje y darle fuerza al cambio. Son apenas unos minutos de tu tiempo y el lunes nos vemos, trabajando juntos, entre todos, por la ciudad que merecemos y que podemos ser.